Pido de una manera respetuosa que llame a ambos sectores e incluya la figura del ingeniero Redondo para que lejos de abrir más brechas que se vuelven abismos, construyamos la nueva nación. Honduras requiere de sus mejores hijos, pero requiere de armonía. Usted como honorable componedora y garante de los acuerdos bicentenarios es la llamada a sentar a ambas partes, incluyendo al ingeniero Redondo, para que limemos asperezas y continuemos el buen camino en la alianza parlamentaria y ejecutiva.